Estamos de vuelta a raza acá en el Café de Nadie, después de una semana intensa en el Día de Muertos, 1 o 2 de noviembre aquí en el Café, con la temporada de Cuentos Terroríficos de Iván Cepeda que estuvieron de lujísimo. Un saludo a los cuenteros, a los músicos que estuvieron con él, a Uriel, a Nazario, al maestro Sahel, maestro de Jarana de aquí de la Casa de Nadie, que estuvo participando con el cuentero cordobés, que estuvo de primera. También estamos muy contentos porque hoy a las 9 de la mañana aproximadamente, el Inviqui, México, la Sub-17, sacando la casta por la nación. Argentina 0, México 3. Tres pepinos se comieron. Escuche, nación argentina, que tanto se vanaglorian. Tres torneos, cero ganados, tres perdidos contra México. Nada de nada de los argentinos contra México. Estamos desarrollando una teoría de conspiración con los argentinos. Lástima que no pudieron coger sus goles. Pobrecitos, sonaban medio frustrados, pero México está despuntando a nivel mundial. Ya saben, esa categoría la tienen dominada. Además, ayer le rompieron la clavícula a Aaron Rodgers, aquí fanático, number one de los empacadores de Green Bay. Toda la legión está destrozada por esa fractura de clavícula. Y además, Seneca Wallace no es ni siquiera el tercer coreback en el roster que deberían de tener para suplirlo. Va a haber cambio de campeonato si no se recupera Aaron Rodgers. Totalmente. ¿Quién crees que va a quedar campeón? Campeón. Terrible, parece. Seahawks los veo durísimos. Este chavo, Wilson, me parece, está jugando de primera. El torneo está de novato. Está muy bueno la liga ahorita de la NFL. Estamos disfrutando. Próximamente, chéquense, los lunes de Monday Night en la casa de nadie. Estamos por poner unas pantallas para que vengan a ver los partidos. Y que conozcan las nuevas pizzas que estamos haciendo acá, que están de primera. El pizzero Jonathan Mijangos está manejando primer nivel, primer nivel en las pizzas. Vengan a probarla de cuatro quesos, espinaca, champiñón, queso azul, los calzones de salami con pepperoni. Está de primera raza. Asómense acá en la casa, vengan a ver, vengan a saludar al maestro Zahel, que siempre nos visita por acá. Vengan a ver cómo va la movida. Saludos a mi tía Elsa, hasta Monterrey. Hola. La tía más chula. Saludos, raza.